¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este su canal. El día de hoy les traigo un video haciéndoles la reseña de la última paleta de la colección Neon de Beauty Creations y es esta paletita verde. Este es el look que estuvimos logrando con esta paleta, así que si quieres saber cuáles fueron los tonos que estuve utilizando y cómo los estuve aplicando, sigue viendo este video. Bueno, pues vamos a comenzar con la reseña de esta paletita de aquí. Ya es la última reseña de las tres paletas de la colección Neon de Beauty Creations, así que voy a estar utilizando esta paleta junto con sus labial y su lip gloss para los ojos, que es con lo que vamos a estar empezando ahorita. Voy a estar utilizando el primer de E.L.F. que es con el que hemos estado trabajando las dos paletas anteriores y este corrector de la marca Amuse que es como para poder aclarar un poquito o darle base a donde queramos poner alguna sombra satinada. Voy a estar utilizando el mismo patrón de maquillaje para que podamos ver como la comparativa entre cada una de las paletas y obviamente que se pueda ver como si realmente tienen la misma pigmentación que hasta el momento. Les voy a decir que las dos anteriores que usé son de la misma calidad y esta no dudo que sea igual. Así que vamos a estar comenzando con los ojos. Voy a acercar un poco más la cámara y voy a estar aplicando mi primer. Listo, ya estoy aplicando lo que fue mi primer y de la paleta voy a estar... no tiene como un tono en sí como para sellar lo que es la prebase, así que voy a estar comenzando con este tono que es uno de los más bajitos como mi tono de transición. El tono anterior, este de aquí, está como muy muy bajito, entonces lo estuve mezclando con este acá y es como la tonalidad de verde que estamos como obteniendo. Voy a seguir poniéndole un poquito más para poder transicionarlo mejor y que no se vea porque de repente lo suelo un poquito más parchudito en ciertas partes, pero lo voy a seguir construyendo y para dar profundidad voy a comenzar con el verde más oscuro, que es este de acá, para lo que es la V externa. Ya más o menos tengo lo que buscaba y ahora voy a estar aplicando el corrector para limpiar esta parte de aquí y pasar a poner el tono amarillo, que es este de acá y encima voy a estar poniendo este de aquí, que es un poquito más satinado, entonces es lo que voy a estar aplicando en esta parte de aquí. ¡Gracias! 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 Voy a estar aplicando en el aro de luz este delineador de Magic Mabel en el número 84, que es un verde como más pastel, lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí como para que se vea un poquito diferente el maquillaje y voy a estar haciendo un delineador negro con este delineador de Plumín de Bisú en toda la parte de aquí. Voy a estar limpiando un poquito lo que es el exceso de acá para que se quede como un poquito más definido las sombras y voy a estar aplicando mi delineador. Listo, ya terminé. Voy a pasar a hacer este ojo y regreso con ustedes. Listo, ya terminé con lo que son los ojos y me quedaron así. Ahorita voy a pasar a hacer mi piel y después vamos a regresar a terminar lo que es debajo de los ojos y poner las pestañas postizas porque este tipo de looks, si no cargas pestaña postiza, la verdad es que se ve algo raro. Entonces, vamos a pasar a la piel y siguiendo con este set que les mostré en el video de compras, voy a estar utilizando el semimate. Nosotros ya estuvimos probando el mate, el hidratante y ahora voy a estar utilizando el semimate para ver qué tal funciona la textura, si me gusta cómo me deja la piel y todo eso. Entonces, lo vamos a estar aplicando. Uy, miren, este es como transparente. ¿Saben como cuál me recuerda a mí? A este de Smashbox. Así como de silicón, así más o menos es como se ve la textura de este. El que es hidratante es como cremita y el que es en barra es este, pues, más suavecito y es como si fuera un tipo de desodorante. Ay, este huele como un poquito de sandía, no sé por qué, pero lo voy a estar aplicando. Este es de silicón y es un poquito más pesadito, entonces yo creo que esto me va a ayudar como a rellenar más los poritos porque todos los que son como base a base de silicón te ayudan a disimular los poros, la textura de la piel y este de aquí me está dejando como muy, muy velvet el rostro, o sea, muy suavecito. Vamos a dejar que se asiente un poquito. Listo, ya pasaron algo de minutos. Esto sí siento como que minimizó los poros, entonces me dejó muy lisita la piel. Vamos a estar pasando a la base de maquillaje y voy a estar utilizando esta de L'Oreal. De esta ya tengo una reseña en el canal. Igual en la pantalla les voy a estar dejando la imagen de la reseña de esta base. Por si es que ustedes no la vieron y quieren saber más al respecto de mi opinión, bueno, ahí ya más o menos en la reseña pueden saber lo que opino. Yo aplico solamente un pump, para mí un pump es más que suficiente en lo que es toda mi cara porque no me gusta como cargar tanto de producto en cuestión de base la cara. Entonces esto es todo lo que aplico y para mí esto ya es más que suficiente. El día de hoy voy a estar utilizando estas brochas de Wet n' Wild que es un set que compré hace ya como dos años creo en Bellissima que salió como en una temporada decembrina y lo voy a estar utilizando para difuminar mi base de maquillaje. Estas brochas las encuentran también de venta individual, entonces las pueden conseguir todavía. Y de corrector voy a estar utilizando este de Elegirl que es el Pro Conceal HD High Definition Concealer. Este es en el tono Porcelain, es un tono más como... Sí con un subtono amarillo, pero es más neutral. Entonces me gusta mucho porque este sí me aporta como luz y también te aporta como algo de cobertura. Ya estuve aplicando lo que es mi corrector y voy a estar aplicando un contorno en crema y este es de Wet n' Wild. Esta ya igual está súper súper gastado porque lo utilizo mucho. Me gusta bastante. Se difumina súper súper fácil y bien rápido. La esponjita que estoy utilizando es la de Beauty Creations pero es la primerita que compré que es la Fuchsia. Es con la que me enganché. Y para difuminar voy a seguir utilizando mi brocha que es esta china que me gusta mucho porque la verdad es que te ayuda a difuminar súper fácil, rápido y no se traga como mucho producto. Entonces eso es algo que me agrada. De polvos voy a estar utilizando para sellar la parte de mi corrector estos que son los Fit Me de Maybelline. Ya igual estos están súper súper gastados entonces los voy a estar aplicando con una brocha esta de aquí y es igual de Wet n' Wild. Lo que hago es que lo utilizo para sellar todo mi maquillaje. Me lo voy a estar sellando la parte de aquí. Voy a poner exceso de polvo con una esponjita chiquita para que sea fácil de retirar. Cuando tienes exceso de polvo aunque no sea mucho te ayuda a que se retire mucho más rápido los productos que caigan encima. Entonces en este caso voy a estar aplicando aquí. Yo creo que con eso ya es más que suficiente. Y obviamente yo ya y puse un poquito de polvo aquí en la nariz como para poder iluminar. Entonces en la parte del rostro ya también lo sellé. Voy a pasar a hacer mis cejas y para las cejas voy a estar utilizando este lapicito en el tono expreso de Ellie Girl. Es un lapicito retráctil que trae su gupillón de un lado y el lápiz del otro. Entonces me las voy a estar como rellenando para darle forma y ya después seguimos con los ojos. Y después ya que me rellené las cejas voy a estar aplicando mi gel de prosa que es un rímel transparente y esto me va a ayudar a sellar el producto que apliqué y aparte a sellar también mis pelitos que tengo en la ceja misma porque luego si no se va a hacer se me andan moviendo para todos lados. Ahora voy a pasar a hacerme la parte de abajo de los ojos. Voy a estar haciendo como lo mismo que hice en la parte exterior de mi párpado. Voy a estar mezclando este verde de aquí y a lo mejor con este verde de acá más clarito para el principio. Listo, ya terminé en la parte de abajo en la parte de abajo de mi ojito. Estuve aplicando aquí en el centro un poquito de esta sombra que es como blanquita. Es la que estuve utilizando como para el centro del ojo y me gustó. O sea, se ve como le da un toque diferente al maquillaje. Voy a estar haciendo lo mismo en este ojito y voy a estar aplicando unas pestañas postizas. Voy a estar aplicando estas que son de Beauty Creations pero estas son las Tinsel que es un modelo igual como 3D pero viene diferente. Viene como de más chico a más grande entonces voy a aplicar voy a terminarme este ojo aplico mis pestañas postizas con mi pegamento dúo y regreso con ustedes. Listo, ya es. Puse las pestañas postizas y siento que no son súper, súper dramáticas como que den un súper, súper levantón pero siento que sí se ven pues bonitos los ojos. Voy a pasar a retirar lo que es el polvo el exceso de polvo que habíamos dejado aquí y en la nariz lo voy a retirar por si cayó cualquier exceso de algún pigmento verde o algo así que se pueda retirar. Entonces voy a pasar a aplicar lo que es mi iluminador con una brochita súper, súper chiquita que son de un set que compré en Tasqueña hace ya mucho tiempo y voy a estar utilizando este iluminador de 50 watts de Le Girl que me encanta la verdad es que me fascina cómo se ve en la piel tiene como unos reflejos dorados pero se ve súper bonito entonces lo voy a aplicar y a difuminar también en la nariz y voy a pasar a lo que es el rubor ay perdón no hice contorno ¿verdad? si es cierto no hice en polvo de contorno en polvo voy a estar utilizando este que es de Physicians Formula y vean ahí ya tiene un hueco porque la verdad es que me gusta muchísimo y este lo voy a estar utilizando como para broncear voy a agarrar la brocha más hacia abajo para poder tener mayor control y de esta manera voy a resaltar como lo que anterior ya había yo hecho que era en crema y de rubor voy a estar utilizando este que es el 28 Toronja de Bisú son de los rubores individuales la verdad es que los rubores de Bisú me fascinan porque pigmentan súper padre me duran muchísimo tiempo entonces eso es algo que luego con otros rubores pigmentan padre pero no me duran entonces estos de Bisú me encantan porque me duran mucho mucho tiempo listo siento que igual es un tono como naranjita pero se ve súper sutil bueno todo depende de cómo lo vayas cargando en la piel pero se ve bastante sutil siento que no compiten con los ojos entonces y después de haber aplicado esto voy a pasar a sellar todo mi maquillaje y lo voy a estar sellando con el mismo que hemos estado sellando todos los maquillajes ay no saben de verdad me encanta la bruma lo suavecito que te cae el producto en el rostro se ve súper súper bonito voy a dejar que esto se seque y voy a estar aplicando estos productos de aquí vamos a empezar como siempre con el labial y vamos perdón con el lip gloss y vamos a terminar con el labial entonces voy a estar haciendo la aplicación ya conocen la varita más o menos cómo funcionan porque si ya vieron los dos videos anteriores es lo mismo lo único es que son tonos diferentes este de aquí es un tono como más coral entonces mis labios ahorita no tienen nada tenían bálsamo pero se los voy a retirar listo ya tengo mis labios al desnudo y voy a pasar a aplicar primero el lip gloss para que veamos cómo se ve así es como se ve el lip gloss como pueden ver no cargo nada abajo es decir que son mis mis labios al natural entonces así es como se ven me gusta tiene un tinte salmoncito pero me gusta bastante cómo se ve de regular en estos últimos maquillajes me he estado quedando con el lip gloss debido a que los ojos ya los tengo algo cargados entonces como que con labial no me gustan pero vean el lip gloss solito se ve súper padre voy a retirarme voy a retirarme el lip gloss y voy a pasar a aplicar el labial el labial este es un tono nude cafecito entonces lo voy a aplicar para ver cómo se ve vean cómo se ve este labial a mí me gusta o sea este a diferencia del primer video creo que fue del rosa que se veía como si fuera corrector este se ve un tono nude sí más clarito pero siento que sí me queda o siento que sí se ve súper bien sobre todo con looks así como más coloridos y más elaborados de la parte de arriba siento que balancea súper bien lo que son los labios y en este caso creo que sí me voy a quedar con el labial le voy a estar poniendo el lip gloss arriba para que se vean un poquito más jugosito los labios pero nada más que seque también para que veamos como en los videos anteriores cómo se ve solito y cómo se ve con el lip gloss porque recuerden que juntos si los sacaron juntos es porque los podemos utilizar los podemos combinar y a este punto ya se secaron porque secan súper súper rápido entonces voy a aplicar el lip gloss solo en la parte de abajo para que podamos ver la diferencia me gusta este en específico este tono me gusta más cómo se ve con el lip gloss encima que solo solo lo cargo en la parte de arriba y con el lip gloss brilla increíble o sea me gusta muchísimo cómo se ve se ven los labios más sanos más jugosos como si fueran mis labios pero con un brillito entonces le voy a aplicar en todo mi labio la verdad es que me gustó voy a estar solamente como haciendo retirar el exceso del centro y de esta manera lo que hago es que tomo algún papelito y hago esto para que se quite el exceso y no se manchen los dientes y listo así es como se ve me voy a arreglar un poquito el pelo me voy a poner unos accesorios y regreso con ustedes para las conclusiones listo así que vamos a pasar al tema de conclusiones voy a comenzar con la paleta y la verdad es que la paleta si me gustó tengo que confesarles que no suelo usar tonos verdes como les dije en el video de compras siento que para mi tonalidad de piel y mi tonalidad de ojos el color de ojos que tengo siento que el verde no es uno como que les saque provecho entonces es algo como que difícil porque si suelo usar de vez en cuando pero es muy muy esporádico pero esta paleta me gustó muchísimo por los tonos que tiene ustedes en la pantalla van a estar viendo los swatches de todas las sombras y la verdad es que me gusta porque no es 100% puros tonos verdes o sea trae blancos como verdes iriscentes que los puedes utilizar como para la parte del párpado móvil un dorado amarillo o sea trae como varios tonos en si verdes trae como 3 y 2 satinados entonces los 2 verdes los 3 verdes digamos estos más fuertes que tienen si los podría usar son los que cargo el día de hoy les digo no migro mucho estos tonos pero creo que con esta paleta para mí en mi colección es más que suficiente debido a que no tengo tonalidades verdes en mi colección por lo mismo porque si veo una paleta como que en su mayoría trae tonos verdes no la compro porque sé precisamente que no son de los tonos que más utilizo entonces creo que esta paleta la voy a poder utilizar la voy a poder desquitar bien obviamente con esta ya se cerraría la posibilidad de poder adquirir alguna otra paleta que sea como más específica en tonos verdes porque para mí con esta es más que suficiente la pigmentación me gustó me gusta cómo se ven los ojos creo que este look que me acabo de hacer es algo que 100% yo utilizaría para mi vida normal para salir a la calle porque me gusta de regular a veces los tonos verdes así como pericos siento que para la vida real te ves excesivamente maquillada en este caso creo que sí me veo arreglada pero no me veo como excesiva en color verde creo que el amarillo lo neutralizó muy muy bien entonces me gustó el look me gustó lo que logré me gustó la pigmentación me gusta cómo se ven los tonos vibrantes en los ojos 100% si buscas algo neón algo verde o tus tonos son más que migres más a los verdes creo que esta paleta 100% la vas a amar te va a gustar muchísimo la pigmentación la transferencia cómo se difuminan se ven increíbles entonces el precio de la paleta les va a estar apareciendo en pantalla pero básicamente el precio es la misma de las dos paletas anteriores a esta 100% cuestan lo mismo la diferencia obviamente son los tonos la paleta es muy pequeña muy compacta fácil de poder llevar sigo opinando lo mismo cualquiera de estas tres paletas son un complemento a tu colección de maquillaje no creo ni considero que con cualquiera de ellas te puedas hacer un look súper súper naturalito y neutral porque no tiene tonos neutrales es una colección neón entonces esto de aquí no si estás empezando y quieres agregar esto como para utilizarlo creo que esto es un complemento por sí sola no creo que le pueda sacar tanto provecho entonces esta paleta 100% se las recomiendo muchísimo y ahora aquí de cual de las tres con cual de las tres me quedaría al día de hoy que ya probé las tres por cuestión de gustos y de que yo migro más a estas a estas tonalidades me quedaría con la rosada porque son más mis tonos son más los tonos que utilizo pero 100% las tres pigmentan súper bien y valen la pena pasando al tema de lo que es el lip gloss y el labial que en este momento cargo los dos juntos me gustó muchísimo el tono del labial me gustó bastante el tono por sí solo de lo que es el lip gloss en pantalla ustedes también van a estar viendo el swatch de los dos productos en el brazo para que puedan ver cómo se ven la verdad es que se ven súper bonitos a mí me agrada bastante cómo se ven en mi tonalidad que soy morenita media el precio también los van a estar viendo en pantalla el precio es lo mismo de los dos anteriores el envase me gustó muchísimo me gusta que también es fácil de poder llevarlo en la cosmetiquera en la bolsa porque no es como excesivamente grande es como el tamaño regular de cualquier labial indeleble o de cualquier lip gloss me gustó la varita siento que es muy fácil de poder aplicarlo te ayuda como a de cierta manera delimitar o delinear los labios para que se concentre el producto las cajitas como se los dije desde un principio me encantan porque siento que se me hacen muy muy bien hechas bien pensadas y que si en algún momento tú los quieres sacar de aquí y no conservarlos en su cajita puedes reutilizar lo que es la cajita para guardar algunos accesorios o algunas otras cosas entonces es algo que 100% me gusta y de los 3 paquetes de labiales de lip gloss les puedo decir que este fue el que más me gustó estos tonos son los que siento que más me favorecieron tanto el labial como el lip gloss pero los anteriores también los voy a estar desquitando pero los tengo que estar combinando y pasando al tema de lo que es el primer el primer que utilicé el día de hoy es el semi mate me gustó muchísimo como se ve en la piel me gusta bastante la textura que te deja que te disimula super bien los poros yo como les había dicho de este lado suelo tener un poquito más dilatado lo que son los poros entonces lo veo y me los borró no al 100% pero si me los disimuló bastante bien de este lado la nariz lo que es el mentón y la frente la verdad es que me los disimuló super bien me dejó un efecto de piel de porcelana pero en este lado logro ver un poquito más los poros abiertos del 1 al 10 yo creo que este primer por lo que es a base de silicón yo le estaré dando un 9 9.5 porque les digo si tú no eres de una piel que tengas poros tan dilatados creo que te va super funcionar en mi caso que les digo que de este lado es mi zona más problemática en la cuestión de poros los veo todavía un poquito más los veo menos que con este primer que es el mate este de aquí siento que me los logró cerrar un poco más o rellenar un poco más pero me gustó el efecto me gustó cómo se ve la piel cómo se ve la base de maquillaje esa es una de las bases que utilizo porque es un poquito glow sobre todo cuando tengo la piel un poquito seca y me encantó la combinación que hizo con el primer así que eso es algo que también te recomiendo muchísimo y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy de esta colección de los neones que sacó beauty creations espero que les haya gustado y sobre todo que hayan visto cómo trabajan cómo se ven los productos aplicados ya en la piel en los ojos porque ese es el chiste y obviamente vayan a ver los dos videos anteriores si es que se los perdieron para que ustedes puedan ver como con cuál se inclinan más sus gustos y puedan adquirir o comprarlos si te gustó este video no olvides regalarme tu like suscribirte en la parte de abajo donde dice suscribirse y ustedes y yo nos miramos en un próximo video bye bye y